Buenas, que tal a todos, y si, es verdad lo que dice el título, me encantó este juego y eso que no lo jugué muchas veces Hoy les traigo el Killing Floor 2 en compañía de un amigazo con el cual lo estuvimos jugando como dos horas Y bueno, aproveché la oportunidad para grabar, esta fue mi primera vez que lo jugué Yo diría que es bastante similar en cuanto a la lógica como el Left 4 Dead 2, no es exactamente igual, pero bueno Así que les voy a dejar un compilado de dos partidas que hicimos hasta llegar a enfrentar a los jefes o a los bosses que hay al final de cada oleada Pero la verdad que son bastante complicados de poder derrotar, ya lo van a ver Y antes de arrancar con las partidas, algo que les voy a decir siempre es que pasen por mis redes sociales y sobre todo mi Twitch Mi cuenta de Twitch que la creé hace muy poco, donde estoy empezando a transmitir de vez en cuando algunas partidas de, bueno, lo que sea Por ejemplo, no hace mucho jugué al Left 4 Dead 2 con Luis y con Esteban, que es justamente con quien ahora voy a jugar la partida de Killing Floor Así que si todo va siguiendo su curso, seguramente voy a seguir transmitiendo en las próximas semanas, días, lo que sea Así que no se lo pierdan Bueno, y una cosa que les quería comentar de este juego es que van a ver la cantidad de trabas que tuvimos antes de arrancar Por una cuestión de que no podíamos crear la partida o que se le caía a uno o al otro, se le iba el juego En fin, sí, la verdad que estuvimos como media hora para lograr empezar la partida Pero la verdad que una vez que nos pusimos a jugar, se terminaron los problemas y sobre todas las cosas lo disfrutamos muchísimo Si a ustedes les gusta, dejen manito arriba y por ahí más adelante traiga algunas otras partidas que haga, seguramente transmitiéndolo desde Twitch Y si son bastante buenas, las voy a traer acá mismo, los dejo con las partidas ¿Tenía idea de que va más o menos? Sí, defensa Defensa Es como, no sé si te acordás Le fordé No, 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 porque es que es un lugar fijo Se puede viciar hasta entre 6 personas por lo visto Sí, la comprasenía es 4-3-1 Ah, original 1-2-3-4 era muy fácil No se supone que vos estás creando una cosa, no entiendo Sí, sí, por eso, no sé qué onda Bueno, vamos a jugar al maestro Mapa inicial, qué sé yo, hay unos cuantos, ¿cuál ponemos? Cualquiera Sur, supervivencia Dejamos así tal cual Sí, pone duración media Y le pongo dificultad difícil Como quiera boludo Ya fue Y ahora pongo jugar online A ver Confirmar Tenés razón, buscando partidos online Ahora hay que esperar Ahí está entrando, ¿no? Sí, ahí está Oh, brother, me lo tenías que dejar a mí Bien, preparados A mí me está cargando todavía ¿Ah, sí? Sí, boludo Bueno, entonces te aguanto, pues Acá está como la pantalla previa a entrar O sea, pongo preparado y supuestamente ya entro Ay, por Dios ¿Qué hiciste? Me saco del juego, boludo Terminás una oleada Y se abre un coso para comprar O vas juntando dinero Y ahí compras balas y armas Ah, pío Ahí va Sí, ahí está Chan, 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 chan La primera tanda de sets va hacia vosotros Preparaos, Dudlemon Uy, tengo la sensibilidad al carajo Sí, se preparan en... Así te viene fácil al principio Sí, al principio es muy fácil Te vienen de atrás Si le pega uno a la cabeza se le vuelve al carajo Cámara lenta es un detestado Sí, encima los dos se le pone Opa, este viene complicado Con la gente tirás granada Ah, no tiene para defenderse como yo pensaba Con la B corta pegás con el arma Ah, con la B corta Ah Ah, F por mí ¿Te moliste? Ese parece un boomer, boludo Matalo de lejos Me quedé encerrado, eso es lo que me pasó Intentan rodeando Boludo, pero es un boom Espera, yo voy a acomodar la configuración de la movilidad al mouse Porque lo estaba muy exagerado Era ese mi problema Eh, mentira, ¿viste? Ay, me muero Me morí Bueno, duramos bastante, ¿eh? Este bien es fácil al principio Bueno, acá queda demostrado que poner en la dificultad difícil la primera vez que vas a jugar un juego No es lo ideal, así que al final terminamos jugando las siguientes partidas en dificultad normal Y así se podía disfrutar un poco más y sufrir menos Otro ratito más para que cargue No Ah, no, no, es cierto ya, esto es Estáis aquí para acabar con los sets Ya llegan los primeros Ojos a mi zorro Un hooter, tengo un arma Veo atrás, 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 atrás estoy yo Vale, esto técnicamente tiene que ser ¿Esto es un personaje de pulso? No, 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 no Boludo, es re incómodo tener que golpear con la B Sí, igual, ahí no sé Tienes que disparar con el arma principal Estaría bueno que se pueda pegar como con el secundario, onda Sí, pero con el secundario apunta O si no, última Con el del medio Con la B te pones de interna Poneré que me va a ayudar Eh, todavía estoy parado, aguanto un rato más Este gordo viene con hambre No, pero por eso es un hita, cura O sea, es mejor que te vayas curando Bueno, viene ahí la granada Nada más es una pistola A la mierda Un momento, recargando Nadie murió esta vez Merveilleux Verga ¿Un teletransportador? Eh, pero espera, yo quería Claro, yo quería agarrar cosas, ¿cómo veis? Sí, munición Todos tenemos munición, no piensas ¿Has comprobado tu armadura? Sí, sí 600 Mejorar Listo Me quedé con poca guita, así que no tengo mucho más A ver esto ¿Qué es el hit? Ah A, pero mantenemos nuestros ojos abiertos, ¿vale? O lo voy a tener en cuenta Oleada 2 de 7, decime que vamos a ganar Esta Allá vino de lejos ¡No! ¡No! Ojo, uno te tira a coso ¡No! ¿Qué tiraste, guachín? Una granada Tengo una granada Cuidado con el que te tira a coso Igual, cuando le das un par de golpes y los chabones se mueren igual hasta con un golpe Ya está complicada esta ¡Maravilla! ¡No! 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 ¡Mira que se hizo un guacho feo! Aprovechá que está ahí en el piso Y esto es sólo el primer plazo Espera que esté muy dentro para cargar Sí, eso es lo que me pone de los nervios, boludo Oh, chao No munición Un disparo, una muerte Me va a caer ambos Perfecto La cápsula está abierta ¡Eh! A reabastecerse Ah, es como que te vas No te preocupes Y te vas cambiando de... Sí, sí, sí Re fácil, tengo WTF Anda, se supone que hay que ir acá ¿Dónde están las mejoras? Acá Ah, es cierto que te tira la ubicación Eh... ¿Por qué siempre es lo mismo? No podemos cambiar de... Cuatro Llenar Comprar madura nomás porque... Sí, un poquito y no sé... Yo voy a irle todo a todo Ya pues... Veinte... Llenar... Ahí está ¿Sabés cuál es mi problema? Que la Q la suelo utilizar para cambiar de arma, boludo Charme, o sea... Voy a contar La mala costumbre, boludo Entonces... Todo el rato me la paso... Curándome Más sets de camino ¿Dónde está, puto? ¿Me dejaste eso? Ah, está Nadie se cague encima Odio el olor, ¿de acuerdo? Ahí están Son todos esos que están ahí, ¿no? Sentaditos Uh... Guachín ¿Qué vienen con arma, boludo? ¿Qué carajo? Lo bueno cuando están todos juntos que... Sí, sí, mientras que vengan en... Un momento, recargadón Iba a ir un poquito largos Porque las palabras... Estaban con un cachito en salir Buen dañer Tengo un dinamita Uy al fin tan complicado que ha sido matar ese bicho Nada yo me voy a ir corriendo para otro lado mientras A ver voy a probar la G de la granada No boludo justo tiré la granada cuando la tiraste a vos No no tiré nada yo Ah que onda boludo es muy flashera Te subió atrás tuyo al lado Ay no de nada Me estás pegando a mi estoy trabado Ahora gracias Estoy en la cápsula esperando Muy bien Hay momentos que me olvido de curarme Vamos al cuarto Cuarto aliado Me parece que la quinta ya la vamos a sufrir No tengo mucha plata aunque venda esto me quedo con 700 No no puedo cambiar nada así que ya está Ahí está Mmm este está como muy encerrado no Tengo un lanzagranadas en el rifle pero el botón del medio del mouse me anda para el objeto Uy mirá vienen todos los que son Ah bueno jugá solo No está mal para empezar Digamos que es un calentamiento Vamos a ahorrar balas porque si no Mira había una caja ahí me parece ¿No? Si Ahí la tenés mirá Mita tanto Uy mirá Cuidado ahí ¿Qué carajo es eso? Y eso es solo el primer plan Un disparo Espera nuevo cargador introducido He capturado el guardia No no puedo tirar nada No Concieno de algo Mmm no le quita mucha vida Aquí Aquí Ahí Piense que era más difícil de matar He tenido dos granadas Vamos a movernos de acá Salí de acá porque No la van a poner Salí No mandan el arma boludo Ah tengo bastante vida de momento Salí de acá Es que ahora no nos quitan tanto Así es la felicidad Si Si viene algo de dinero Perfecto La cápsula está bien Podría abastecerse Y yo voy a ver Que andar aguita Que nos conviene Sobrevives que da gusto Muy bien Bueno pero más o menos Ya le agarro un poquito la mano Acá está el caso Sí Mejor A ver Compra más munición Te queda poca ¿Qué podemos meter? ¿Cuántas granadas tengo? Qué tanto RPG Vamos voy a vender esta polonga 1200 que puedo comprar Una K Es como una K esto Carabina 120 Tiene bastante Listo A ver qué tal dispara Mmm 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 En cualquier momento Esto se convertirá en un infierno Ya verás Más seres de camino A por ellos me es a mí Acá voy a necesitar la lucecita Porque no Sí Oye acá estamos medio Encerrados igual ¿Eh? Sí Atrás ¿Qué es ese? Ay no boludo Es un arma Es una poronga esta arma Caray que ya está muerto Menos mal Esta buena pero Uh no va a estar disparando todo el rato Si me hace muy rápido Un poco de lag Si no Me da la sensación cuando Cuando despego es como Besar a un rachita Uh Uh Ah no hagas eso mucho Que no me deja ni cargar Que brudo Te llevo algo Preferí el arma que tenía antes Uh Se viene de los grosos No Uy ah mierda Voy a tirar una granada Corre corre de ahí Corre de ahí Salí de ahí Este ya está muerto ¿Cuántos quedan? Ah bien Y yo estoy casi a punto De estar en el simbol Quachín Esa arma está genial Vos tenés miedo que es con un plasma No sé si También mata todo así No sabría cuál es Dentro de lo que tengo Es más cara Es un plus gigante Uy bala 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 Uff Tenés batalla boludo Acá hay más Ya está justo el termino Ah se reaparecen Si aparecen enseguida Yo agarro como dos veces A ver Acá estás De arriba Se puede Bueno la carabina no me gustó la verdad A ver Voy a ir eligiendo arma por arma Alguna me gusta arma Uy me quedé Con dos nada más Una escopeta que dispara Todo es para granada Todo es granada Y para tuyo El descanso se ha acabado De vuelta al seguro Más sed se acercan ¿No estuvimos acá ya? Si Se repite Bajo balas muy rápido Eso lo choto Me parece que es tiempo De tirar granada Bueno gracias por matar No no lo mataste todavía Yo me voy a ir de acá Cuanto antes primero Porque No sé que mataste Pero salí volando Todo Gracias a Dios El cámara lenta A veces aparece En el momento indicado El tema es que claro Te afecta a los dos Como que Concha turma No tener cámara lenta ¿Por qué? Si no Si 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 me sé que es en un momento clave Ay me muero Gorro feo Me clavo todo encima La jeta No te preocupes Bueno Te lo dejo listo Para que lo mire No boludo Estoy corriendo Eso que me estamos matando Yo por qué veo Una especie de Había un símbolo Como de un coronavirus Acá El mío tiene el símbolo De un coronavirus Ay menos mal Estoy medio muerto Yo igual Yo también Ay eh eh Uy justito Que estaba casi Ah igual soy tan tonto Que lo que me estaba perdiendo Era vida del traje No era Estoy re bien Tengo 100 Qué pajero No me di cuenta Ah vale Ah re bien boludo La verdad ¿Por qué me veo como chiquito? Nos vemos chiquito Sí 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 What the fuck Acá Se queda poca munición Compra algo Eh poca munición De que uff Sí Las granadas no se pueden cambiar No nada Es como Es lo que tenés Y punto Bancatera Qué carajo Se ve muy Muy flashero esto No me gusta Hay un gigante allá Hay más seguro Vos tenés como un cosito Coronavirublo No sé por qué En la carga de Atención Mirá acá el payaso No Este payaso Lo vamos a tener que enfrentar al final Acordate Ah no creo Y el postinazo Se lleva a la primera Che no entiendo esto Mi bala Mi martillo Pero no sé por qué Mejor Ah la chica esta acá Perseguiéndome Ah la mierda Gracias Sí mal Al fin Se vinieron los headshots No Es como que con la misma bala Sacó dos cabezas A la mierda Me asusté Acaba de tener que aplicar un bombazo Me parece No te me mueras amigo ¿Está complicada esta? Uy menos mal Cámara lenta Listo Sin balas Me queda la Quedo arriba ¿Dónde? Ah igual ahora aparece en la cápsula Sí Ah ya está La norma del orto Sin reparos Que las cosas se van a desmadrar Una bala me quedó Pero si esta es la última Ah mira Uff A ver Lo choto esta arma Ah mira Tengo bastante A ver no se me ocurre Bueno se me está quedando igual Ah ya sé que arma tenemos Esta misma Voy a cerrar la cápsula Listo Lo estamos haciendo genial equipo El descanso se ha acabado De vuelta Jefe 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 Uuuuuh No Abominación No dejes que el tamaño No tengas más rápido Cuando quieras Me hay que dejar que se acerque a otros No me hagas que también vienen bichos De los otros Sí Me hay que dejar que se acerque Yo voy a tirarle granada como un champion Yo voy a tirarle granada como un champion Diría que no le estamos sacando vida Jefe Ah voy a tirarme armadura Hay que rompérsela todo Uy me va a dejar en nada Si a mi me hizo mierda en dos segundos No te preocupes Ah se quedó un rato ahí Ah bueno Si le da un buen golpe El chabón se cae al piso ¿Dónde? Acá no se le rompió una armadura No veo nada Oh me estoy re quemando Ah Una agarró ¿Qué parás? ¿Qué arrojó le rompimos todo? Ah le tiró granadazo Tarde Ah ya no Ay tiré una Uy no me remató Me remató Me hizo mierda boludo ¿A vos también? Si me vinieron unos cosas que explotaron No se que eran Pero fue como que se me vieron encima de una Ah me lo da rejó Decime por favor que se puede volver a jugar la última No no La onda es que vas subiendo el nivel y vas mejorando por encima Si todo lo que quiera Pero podes por lo menos reiniciar de donde quedaste Que parás me lo da rejó Es muy rápido el bicho ¿Qué hacemos? ¿Buscamos uno más? Por ver lo que ganarás Ah pero Tienen que subir el nivel para tener habilidades Con cada uno tienen que subir el nivel 5 para tener la primera habilidad Ehhh Osea yo soy 3 Supongo que En una partida más lo obtengo Cuanto mates Y cuantas cosas hagas Si si Bueno daría que era De parado esta ¿Dónde vienen? Acá Vale Ahora nos parece una bolude Del primer nivel Uy ¿Alguien necesita algo de dinero suelto? Acá se compicó Atrás No se te van a mirar a veces Ah ah A ver voy a probar como carajo es la cuchilla esta asesina Ah bueno está bueno Mata de uno Para esto si No se te van a ganar Está bien que igual te exponés recontra Ah ah me quedo Mierda No veo un choco Y te queda un rato el efecto del Boludo esto es el boomer del cosa a mi no me cagás Yo creo que no explota cuando le he pegado una Chau gordó Vamos a volar No tengo dos acá Tenías Acá no tenés que entrar a ningún Coso raro Como hicimos recién Me invitaste a una sala No parece ¿Cómo? ¿Recién ahora? Si otra vez me invitaste a una sala Si te va a figurar tres veces No No boludo alto lag Te lo mandé cuando te decía que no te llevaba Te mandaba una tras otra tras otra Comprobación de munición gente Ah con el secundario le das con todo Algo me dice que estamos siempre en el mismo lugar No si no Nos vamos moviendo por ahí Tenemos problemas de mantenimiento He estado encendiendo los sistemas del barco Pero algunas cosillas Se han robado el proceso Es como la navidad Os diré cuáles Claro Y vosotros Oh hay un gordo Hacia ti Vamos Los bienfermos y las incestérulas Están bajando la potencia de los megapropulsores ¡Poneos a ellos chicos! ¡Poneos a ellos chicos! ¡Poneos a ellos! ¡Poneos a ellos! ¡Poneos a ellos! Me da gracia porque te aparece agua y cámara lenta Y yo no la necesito para nada Boludo ¿Dónde estás? Estoy arriba, no me anoto Creo que te fuiste siguiendo la flechita ¿no? He captado tu atención No te ha gustado demasiado ¿eh? Ya que es rindicisimo Mira ¿Qué otras? Se están dando de todos lados Bien, muchos bichos como para Loco, déjenme tiempo para pegarle eso No, no, no lo matemos Si arreglamos eso Conchala, es enemigo Jajaja Estaba justo al costadito, boludo cargando Jajaja No lo llegué a arreglar ¿Qué querías hacer? Si, había que arreglar eso La misión había que hacer Y me quedo en uno porque me agarro un bicho Coged toda la misión que podáis Sin importar el precio No voy a comprar esta mierda Y listo Ojalá me hubiera traído una revista Mala idea Jajaja ¿Eso que lo decís vos con un botón o qué? No, no, lo tira todo el rato el personaje No, no, lo tira todo el rato el personaje ¿Dónde vienen? Acá, acá, acá Che, vienen 10 millones de acá Cuidado con los costados, creo, para que no Así es la felicidad La vaca se acaba de ocultar Te hace como un Campo de defensa, no sé qué, ¿no? No, creo que te hace mal y no podés disparar Dale, cargamos, guachín Así es la felicidad Bien jugado No más fácil esto Si, no, la otra no Me pareció más difícil la otra oleada Me encanta un poco de chachareo Pero mantengamos nuestros ojos abiertos A ver No gasté nada de coso Ah, ya puedo comprar bastantes armas Opa No, no la puedo comprar igual todavía Bastante bien, gracias Bueno, acá más abierto me gusta más guachú Mira arriba Era un poquito grande el coso Te puedo curar con esto, pero... No puedo usarlo Tenemos que ir para allá mientras, ¿no? Sí O sea, le puedo curar de riesgo con una pistola Bien lógico esto A ver dónde están los bichos Los chobis Ahí viene Hay algo oculto que está merodeando por aquí Duró bastante este, menos mal Ajá, mira, menos mal que justo mire para atrás No oigo un pimiento Un pimiento Un pimiento Un día no estás muerto Voy a arreglarlo Esto es sólo al principio Un día no estás muerto Voy a arreglarlo Un día no estás muerto Voy a arreglarlo Otro No es más muerto No es más muerto No es más muerto Quédate acá adentro, bludo Y si no, no me cuenta Ah, recién caigo Con razón Me ha gustado demasiado, ¿eh? Ay no ¿Dónde estás? Es ahí, culo, en mi lugar Perdón Sí, hay que quedarse en el área que ese Ah, era muy chiquito la área, tío Ya Esperá, de acuerdo ¿Para que me conoces, no? No, no, ya estoy bien A ver ¿Cuánto tiempo hay que estar acá? Ay, hasta que llegue a 250, creo O no, creo que ya está Y nada, si no tendría que Tengo que terminar de matar a los bichos Sí, porque no... Dale, hijo de puta No se muere más este, boludo Te la choré a vos, me parece Esto es, esto es jugársela, me parece Tiene un levante demasiado grande Uy, menú mal Impresionante Un trabajo Boludo ¿Y vos revivís o no? Sí, reviví, pero perdí las armas Como mierda ¿Y vos no tenías esta doble pistolita? Sí, por eso ¿Te la choré? ¿Pero qué pasó con mi arma? ¿En qué momento la cambió? Ah, creo que te la... ¿Creo que te la devuelva? Capaz que la tiro y te la doy ¿Se puede tirar? A ver Es más, si soy tan bueno te la cargo A ver ¿Cómo te la puedo tirar? ¿Con drop? ¿Con la D? No No, pero no se puede Bueno, me va a tener que matar Tienen bastante... Son buenas igual, eh Te digo Sí, pero si gastan las balas tenemos ahora Sí, mal ¿Dónde vienen? Ahí Sí Siempre por mirar a un solo lado Es hora de usar los tapones para los oídos Yo creo que te saltó Te paro una muerte ¿Por qué? Porque no me lo te ando por aquí Actividad que no se cae No me conoces, no? Opa Es buena esa Así es la felicidad Cuidado, Tyren Así es la felicidad Sí, sí, sí Ya, la repite todo el rato Cuidado con el gordo Le tiro una granada, granada Ah, igual no me hace baño ¿No? Entonces te la tiran en los pies de última Ahí va Lo tengo el gordo justo ahí Estaban volando aquí todo Chau, chau, no estoy lleno de la baba esto O el fuego, no sé qué mierde Uy, se enojo Yo me voy de ahí Eh, yo que vos salgo Termina de cargar, la concha, tu hermana Un rame de ahí Así es la felicidad Nice shot Ah, lo maté con el cuchillo, genial No, bueno no Me voy a morir así Si sigo boludeando Es tremendo esa Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Ah, queda uno solo acá, pa' Va, me lo me remate Uy, tengo bastante ahora Por lo menos No sé qué cambiar Voy a comprar dos armas de todo Uh, puedo comprar todo ahora Genial Ah, yo puedo comprar dos armas de todo No, es buenísima esta, boludo Me voy a caer en bolas, pero ya fue A ver Ahí está No tiene mucha bala esta arma, pero pinta ser piola Yo tengo armas de otros Chabones Y las puedo poner dobles también Eh... Yo tengo como diez armas ya, boludo Diez ¿En serio? Soldar y reparar ¿Dónde? 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 Se ha acabado, chavales Este es el último paso ¿Me pueden agarrar? No, es demasiado pesada, Miss Yo también Es que tengo muchas armas Bueno, hay que moverse Ajá No, chavón Todos con un tiro la bala Hay un montón de pistolas tiradas Agarré atrás Sí, pará que no pude avanzar porque justo Tenía a todos de frente Ahí estoy yendo No, chavón, tremendo aquello Uno a uno Como más Uy, me la rodeo por boludo Ah, estamos rodeados Genial, eh Je Alá, 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 alá Bueno Boludo, no sé si le pegaste boludo y pegué yo No, no sé, pero Hay que llegar hasta allá y no se puede, boludo Me están retrabando Creo que lo mejor es que avancemos A ver ¿Llegamos? Sí, llegamos Acá No estoy usando ¿Qué hay que hacer? Mantener ahí Eh, desapareció la nada cualquiera Alto respawn, eh Si queda uno, no hay que matarlo Igual hay que hacer 3D Uff Uno a uno Como más Concha ¿Qué mierda? ¿No te hice activar todo el rato? Es una palanca que hay ahí He captado tu atención Uy, me disparó al lado y no sé si fuera buena idea Disparo una muerte Muévete un poco porque nos van a rebelar Oh, queda un grosso No le gustó Oh, menos mala Los sistemas de control de daño dicen que los sistemas de vapor están fallando en la bodega de barba ¡Ese no puede ser los tamales! Oh, me tiro todo el paso encima No te preocupes Al bordo déjalo, no me mates ¿Vos así? Sí, agarró Creo que un disparo ya lo estaban matando Mejorar, coste de mejora Ya fue, no sé qué es Ah, 2 kilos extra Listo No, no creo que vayas a tomar nada Allí está Sí, me gusta esto de que nadie es buena ¿Qué oleada vamos a la 5, no? ¿5 o 6? Ah, 6 No, la 7, la 1 A7 Chon, chon, chon Si no usamos el agua del patio Si no usamos el agua del patio No, boludo, no nos estamos trabando Yo sí De cuando no haya sed Así se moverá el agua Pero... ¡El sistema está listo! ¡Pulsad la palanca! Y ahora, aguantar, ¿no? Así es la sed Vos quedate mirando al otro lado Bueno, estamos todos para el mismo lado No podéis mover el agua mientras haya sed ¡Acabad con ellos! ¡Todo correcto! ¡Cuidado, aires! ¡Pulsad la palanca! Va bien por ahora No, al final no se está cargando mucho Pero... ¡Tened cuidado! ¡El sed se acaba de ahogar! ¡Que se nos va a jodiros! ¡Pulsad la palanca antes de que haya más sed! No, 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 no. Uy, casi me quedo sin bala. ¿Nos podemos ir? Sí. Sí, no es necesario. Yo me voy a ir un cacho porque acá me van a re violar. Estoy bien todo el rato ahora. Uy, 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 uy. Si me quedan pocos hay que... Estoy re complicado acá. Quedan siete. ¿Siete qué? ¿Quieres? Voy a tirar la langa. Eh, me fui bastante lejos de ahí. Dale, andá vos mientras. Uh, yo ya me remuero. Aprovechá la mano de... Aprovechá la mano que ya me morí. Ah, listo. ¿Mi sacrificio fue necesario? Atrás. Me hizo exactamente lo mismo. Uh, ya está. Fíjate si puedes buscar... Ahora, aquí se me tiraba. Sí, yo también. Eran dos juntos. Uh, qué agradable. Tenemos a un pezón. No hace falta que ahorréis, chicos. Que esto ya termina. Tenés que ir donde muriste, creo. Donde muriste. Donde murí. Sí. Y aparecí ahí. A ver qué armas tengo. Tengo todas menos la doble pistola. La ropa hace al hombre. Y la armadura le mantiene con vida. Con bragunas. Ah, si puedo quedarme con esta también. Ahí está. Dos armas. Ya fue. Tres pistolas. Tres pistolas. Tres pistolas dobles. Pasa que están tardando mucho en recargar. Uh, jefe. Vamos a cerrar el jefe. Ah. Tengo trucos nuevos. Jejeje. Ese detalle no lo haces muy... Uy, te pega y te tira para atrás diez kilómetros. ...es un muerente. ¿No? Tres pistolas. Cuídate. 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 Ya me conocés, no? Ah, está. Ah, está. Uyy. Se lanzaron con vos, me parece. Uy, si... Se lanzaron con vos, me parece. Dice. Sí, bueno. Pero se va corriendo con todo. Bancada. Ahí está. Uy, 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 me agarra más Dale que ya lo matamos Uy, pues ahí se va a curar La concha dorada Uy, sí, sí, yo también tengo mucho acá, no te puedo ayudar Lo voy a ir a buscar rápido A ver si se está curando ¿Dónde se fue? ¿Se curó? ¿Dónde se curó? No sé Eh, loco, ya lo estábamos rematando ¿Está cerca tuyo o no? Acá está, acá está Se curó el muy sorete Habría que romperle su muniz Estoy arriba, me va a matar Ah, pero ¿cómo carajo? Eso que me tiró Se supone que me iba a caer encima, boludo No tiene lógica Espero que esté con vida porque yo estoy medio muerto Sí, yo estoy acá Se puso invisible, se va a curar Yo todavía estoy esperando a poder curarme No, la conchita hermana Por ahí hay que buscar Ah, ahí está Ahí está, ahí me curé Se volvió a curar Ahí viene, 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 viene de vuelta Ay, Dios No, me mató de una, guacho Y tenía, bueno, no tenía traje Ya se me lo había gastado todo Y tenía 40 de vida O sea, me estaba curando Pero estaba en 20 Te curaba en 20, 20, me parece Bueno, suerte Tengo miedo Ahí está, ahí está Ahí está ¿Era necesario que estés de enfrente, boludo? Está invisible Ah, bueno, yo sí lo podía ver Cuidado, cuidado Uy, no Te mato Posta Hay momento que no sabe dónde estaba Oh, claro Que para vosotros no hay Próxima vez Que pajero Que paja Bueno chicos Hasta acá llega este compilado Como verán Han sido dos mapas Con sus correspondientes aliadas Y sus voces Que como habrán visto Complicados Obviamente que se puede jugar De hasta 6 personas, creo Pero bueno Es bastante difícil de coordinar eso Y nada Éramos nosotros dos Hicimos lo que pudimos Pero bueno Si seguimos jugando este juego más adelante Ya vamos a tener la oportunidad De una revancha Y acabar con estos malditos jefes Seguramente acá ya tienen mis redes sociales Y se los vuelvo a recordar Pueden pasarse por mi canal de Twitch Que seguramente voy a traer Más partidas De forma más seguida Y continua Que acá en el canal de YouTube Gracias por mirar este video Y nos vemos en la próxima Chau 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 Chau